El proyecto que estoy presentando para la edición 2015 de Intransit se llama Incautos y parte de una selección de imágenes de archivos policiales encontradas en internet en la que se muestran el material incautado en operaciones policiales. Partí de una noticia que leí y me llamó la atención cómo la imagen estaba organizada, cómo estaban los objetos organizados en la imagen fotográfica. Entonces empecé a mirar otras fotografías de operaciones policiales en las cuales se mostraban el material incautado para ver si se repetían ciertos patrones. Entonces, así comencé a... cada vez que veía una la archivaba y después, cuando ya tenía una gran selección igual como de unas mil imágenes, empecé a mirar a ver si se repetían ciertos patrones. Y así pues realicé varios dibujos estructurales y me quedé con aquellas que repetían un cierto patrón, ¿no? O que tenían a lo mejor una organización especial. O sea, la forma en la cual los objetos estaban organizados me llamaban la atención por alguna razón. Cuando ya tenía el archivo seleccionado, me parecía necesario indagar un poco más en cómo se habían hecho estas imágenes. Entonces empecé a hablar con policías o, bueno, comisarios de policía para ver un poco qué proceso se llevaba a cabo, ¿no? a la hora de fotografiar estos objetos. Entonces, yo partí de estas imágenes desde un punto de vista estético a la hora de compararlo con otras composiciones de otras corrientes artísticas. Entonces me parecían muchas parecidas, por ejemplo, lo que puede ser un bodegón pictórico. A mí en estas conversaciones realmente es donde encuentro realmente, no sé, un poco la esencia de la idea. Entonces a la hora de, me parece necesario, en este proyecto y en otros que he hecho, involucrar también a la gente que toma parte en estos archivos. Porque como casi siempre trabajo con archivos, pues yo cuando utilizo este archivo no estaría cómodo utilizándolo sin haber involucrado también a los que están al otro lado, a los que han estado trabajando directamente con el archivo. La autoría está realmente en la idea, ¿no? En la idea que, bueno, la forma de vincular estos mundos que están, bueno, que son muy distantes, ¿no? Como es la fotografía policial y, bueno, comparar ambos campos, jugar con el lenguaje policial y artístico, ¿no? En cuanto a comisario de arte, comisario de policía, pues, no sé, la observación del objeto, cómo está, de las imágenes, o sea, del objeto fotografiado en las imágenes policiales. Yo creo que realmente es en el gesto este o en la idea donde está la autoría, no realmente en el archivo. Casi todos mis proyectos siempre están en proceso. Porque como trabajo con material de archivo y los archivos son, pues, siempre siguen, bueno, pueden abarcar muchísimo tiempo o espacio. Porque yo nunca he visto mis proyectos como piezas terminadas. Porque, no sé, los archivos siguen ampliando y, generalmente, me gusta volver a ellos y, de repente, encuentro algo diferente y ya digo, ah, pues, voy a, en lugar de hablar con comisarios de policía, voy a hablar con comisarios de arte. En lugar de esto, voy a hablar con catedráticos de pintura, por ejemplo. Pues voy, la idea va cambiando y yo creo que aquí eso se puede mostrar muy bien, ¿no? Lo que me interesa realmente es visibilizar, ¿no? Ciertos códigos que están ocultos o, no sé, políticas ocultas dentro de, pues, de diferentes lenguajes visuales, textuales. Pero no lo veo como algo de resistencia porque, realmente, yo no me resisto a este material, sino que juego con ello y, bueno, lo visibilizo de alguna forma. Yo he descubierto que el objeto se activa mucho más, ¿no?, en la imagen porque, cuando, bueno, en una operación policial, cuando se incautan ciertos materiales y se ponen todos en una mesa y se organizan, pues, de repente, te encuentras caramelos al lado de pistolas. Entonces, esta forma de dialogar de los objetos y cómo los objetos adhieren cierta jerarquía, yo creo que eso no sucede en un bodegón pictórico porque, al final, está sucediendo mucho más en esas imágenes de lo que parece y es algo que he descubierto en este proyecto. Gracias por ver el video.